Estudio de Marlet, ahora me encuentro con mi amiga, tu nombre completo? Cian Pérez Perfecto, nos vas a dar un breve recorrido para nosotros que no somos como los expertos en el tema Para que nos expliques que es lo que tiene que hacer una persona al momento de llegar al estudio de Marlet, te parece? Ah, muy bien, perfecto A ver, cuéntanos, iniciamos en esa parte Ah, muy bien, esta parte es nuestro estudio Nuestro estudio consta de varios productos NYX Somos los únicos distribuidores, aparte de nuestra tienda Liverpool también Que tenemos a NYX con nosotros Aparte de Liverpool, ahorita tenemos promociones, descuentos Que es obviamente por lo que vienen nuestras chicas Muy bien Tenemos también nuestra propia línea, nuestra línea es Marlet Aguilar A ver, cuéntanos acerca de esa línea Aquí son nuestros productos, estos son nuestros productos, tenemos pues una serie de cosméticos, bueno de una serie de productos específicos del cuidado de la piel, no más no menos Pero es justo lo que necesitamos para tener nuestra piel, pues hidratada, este sana y pues obviamente que luzca una piel perfecta, no? Perfecto Prácticamente Bueno, este es nuestro estudio donde también hacemos maquillaje profesional por nuestra maquillista Marlet Aguilar A ver, vamos a pasar a otro espacio Ya lo saben amigos, y aparte es un ambiente muy agradable, como todos los espacios y salones de belleza, con todo lo necesario Marcas reconocidas también supongo, no? Sí, por supuesto, bueno NYX es una de las marcas más populares, podríamos decirlo así, a nivel internacional, nacional e internacional De este lado pues tenemos el estudio también de Juani Cosme, donde se encuentra pues nuestra, digamos nuestra experta en colorimetría, Juani Cosme Que pues se encarga de mantener nuestro cabello, pues perfecto, no? ¿Está acá presente? Este A ver, si le podemos hablar para que nos platique un poquito acerca de su trabajo A ver, vamos a platicar aquí con una amiga que se encuentra en ese segundo aniversario ¿Tú tienes un nombre completo cuál es? Hola, soy Doris Sánchez Valerio Díganos Doris, ¿qué tal te la estás pasando esta noche? Muy, muy bien ¿Desde cuándo conoces a Marlet? Ya tiene tiempo Perfecto, ¿y qué tal en esta ocasión? Pues me encantó, bueno la felicito porque es una persona muy emprendedora Que busca día a día innovar en este medio y entonces tiene buenas ideas y nos ayuda como Tanto a las chicas del estado como a nivel nacional, entonces yo creo que es un ejemplo para nosotras Perfecto Entonces felicidades Pues que te la sigas pasando muy bien Gracias Entonces por acá está nuestra experta que nos decía nuestra amiga en colorimetría A ver, por favor que se acerque por acá la experta en el tema Me paso de este lado, a ver, cuéntame amiga, ¿tu nombre completo? Juani Cosme Morales ¿Qué es lo que hace Juani Cosme en este espacio y la colaboración que tienes con Marlet Aguilar? Mira Marlet y yo nos asociamos porque cuando la conocí, bueno a ella me la presentaron Me dijeron Marlet Aguilar tiene un estudio y pues quiere asociarse con alguien que sepa todo de colorimetría En realidad ellos pusieron el spa muy como grande pensando en poner, dar servicios como muy exclusivos Entonces pues me contactó, hicimos buen clip y pues se dio el resultado Yo soy colorimetrista y me dedico especialmente todo lo que tenga que ver con cabello Desde tintes, desde queratinas, cortes, diseños También soy maquillista, peino igual, creo que todas las chicas igual las peinamos Pero me enfoco un poco más en la colorimetría De hecho igual cabe mencionar que junto conmigo está igual Estefanía Madrid extensionista de cabello 100% natural Entonces unimos sociedad y yo creo que de eso ha salido un muy buen resultado Perfecto, bueno pues la invitación a la gente para que visite este espacio Los horarios Claro que sí, cuando gusten estamos en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche Con previa cita de preferencia Y estamos en el, bueno ya saben creo que la dirección Barrio de Jalatlaco Calle número, calle 5 de Mayo número 206 Perfecto amigos, pues ya lo saben para que visiten el espacio de Marlet Aguilar Y bueno por acá nuestra amiga, ya se nos escapó Nuestra guía por favor, si la pueden llamar Por favor para que nos siga dando el recorrido aquí en el espacio Gracias eh Hasta luego, gracias ¿Dónde está nuestra amiga? Para que sigamos platicando con ella ¿La pueden llamar por favor? Que no huya No huyas amiga, no te va a dejar descansar esta noche A ver, entonces ya pasamos por el espacio de colorimetría Y ahora que sigue, cuéntame Bueno, tenemos también obviamente aquí en el estudio Es Exclusive Beauty Studio and Spa Entonces obviamente manejamos también el sistema de masajes Uñas, tenemos gelish, manicure, pedicure Entonces aquí pueden venir prácticamente a consentirse Y a pues hacer de todo Perfecto Entonces vamos a pasar aquí A ver, yo te voy siguiendo Tú me vas guiando, ¿sale? Esta es nuestra área de uñas Ahorita está un poquito desordenada Bueno, es parte del evento así que no pasa nada Entonces pues es nuestra área de uñas Aquí les podemos, las podemos consentir Con su manicure, su pedicure Que se la pasen muy pues a gusto, ¿no? Que disfruten Y de este lado tenemos nuestro spa Es la parte que a mí más me gusta, el spa Porque aparte de consentirte con expertos Que ya vi aquí a todos muy trabajadores Chicos, ¿cómo están? Buenas noches ¿Están todas las dos? ¿Es nuestro masajista? Ajá, perdón Sí, sí, sí Él es Joshua, nuestro masajista Muy bien Este, es un experto Tenemos aquí pues todos los productos que él maneja Perfecto Manejamos faciales, este, masajes relajantes, mixtos Este, pues no sé qué, qué más nos puedes Vamos a platicar con Joshua de este lado ¿Te parece? A ver Joshua, acércate para acá por favor Tu nombre completo Joshua Martínez Martínez Perfecto Cuéntanos ¿Qué puedo yo hacer acá? ¿Cómo consientes tú a todas las personas que vienen a este spa? A ver, cuéntame Manejo dos tipos de masajes Tanto lo que viene siendo el masaje tradicional Que es un masaje relajante Masaje con esencias Desconstructurante Y el reductivo Y aparte también manejo lo que viene siendo el grado epigenético Todos los tratamientos que te ayudan a rejuvenecer Desde las células Llevándote a una mejor calidad de vida También mejorando la calidad de tu piel Y los tratamientos que son reductivos Oye, ¿qué tiempo llevas haciendo esto? Casi un año ya Casi un año, muy bien Es importante hacerle recalcar y señalar a todas las personas que nos ven Que es importante acudir con expertos Como la gente que trabaja con Marle de Aguilar Porque te recomiendan Y aparte es un servicio que se tiene Obviamente que hacer de la mejor manera posible ¿No es así? Sí Realmente tienes que acudir con expertos Porque muchas veces Te pueden ofrecer cualquier servicio O algún resultado Y no dártelo Tan siquiera Venderte los paquetes Venderte las sesiones Y tú quedar insatisfecho Y por el tal grado de no conocer A veces los resultados Que puedes llegar a obtener con ciertas personas Te sientes conforme con lo que te dan Perfecto Bueno, pues amigos Ya lo saben Aquí con Joshua En el espacio, por supuesto De Marlet Aguilar Gracias, amigo Sí, de verdad Saludos Gracias A ver, seguimos entonces, amiga ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ahorita Vamos hacia El showroom Ah, ok Perfecto Vamos hacia el showroom Y en lo que Marlet, por supuesto Atiende a sus invitadas especiales Nosotros seguimos conociendo su espacio Ok Aquí nos quedamos, por favor Desde acá podemos verlo, ¿verdad? A ver, cuéntanos Aquí, ¿qué encontramos? Ah, bien Bueno, aquí encontramos Pues nuestro showroom Es el Envy Room De Dyson Navarrete Nuestra asesora Especializada en imagen Personal Entonces, pues aquí manejamos Todo tipo de ropa, digamos ¿No? Ropa que se acopla A nuestras necesidades Tanto físicas Como, pues, emotivas Como somos Nuestras facciones Entonces, ella Podemos agendar cita con ella Para que, pues, nos guíe A cómo Cómo vernos mejor, ¿no? ¿Ella se encuentra por acá? Este, sí Aquí está La podemos llamar Para que nos vaya Contando también Acerca de su trabajo Y veamos todos Desde la comodidad De sus casas De sus celulares Lo que podemos encontrar En este espacio De Marlette Aguilar Beauty Studio And Spa Y sobre todo, bueno Platicar con los expertos Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches Cuéntanos A mí me dijeron Que este es el showroom De este espacio Y tú eres la encargada A ver, ¿qué podemos encontrar acá? Bueno, este es el showroom De Envy Room Perdónen el desorden Pero estamos en pasarela Entonces está un poquito Es parte de no pasa nada Claro Este, bueno Es ropa Para todas las tallas Tenemos extra chica Hasta extra, extra grande Aquí no hay este Chica grande Chica mediana y grande Hay de todas las tallas Y más que nada Traemos piezas contadas Porque sabemos Que se trata De un concepto Más exclusivo Entonces traemos Cosas más contadas Que nadie más va a traer Muy bien Y bueno Precisamente más adelante Veremos una pasarela Con algunas modelos Algunas chicas Oaxaqueñas sobre todo Que van a utilizar Esta ropa, ¿verdad? Así es No sé si lo mencionaron Yo soy asesora de imagen Entonces el servicio Además de la tienda El showroom También consiste en Asesoría de imagen Colorimetría Morfología Ah, mira Interesante Etcétera Todo lo que conlleva imagen También tenemos Este protocolo Ok Y este Mucho Viene muy este Muy completo el El servicio Perfecto Pues ya lo saben amigos Si ustedes tienen alguna duda Van a ir a un evento especial Tienen alguna boda Algún bautizo No sé Alguna graduación No saben qué ponerse Acudimos contigo Entonces Muy bien Hombres y mujeres O solamente mujeres Hombres y mujeres Eso es interesante Porque pareciera O muchos tendrían la idea De que solamente se atiende a chicas Pero también a chicas Así es Aquí atendemos hombres y mujeres Es más común en las mujeres Porque siempre estamos como Viendo que está en tendencia Siempre queremos vernos bien ¿No? Pero también es para hombres Entonces Exactamente Aquí pueden salir ya arreglados El proyecto de hecho Se trata de De tener lo más completo posible Ropa Maquillaje Cabello El spa también Es algo muy completo Exactamente Bueno pues si no de alguna Si tienen algún evento Acudan al espacio de Marlene Aguilar Que se encuentra en el barrio de Jalatlaco Muchísimas gracias por tu tiempo Gracias a ustedes Y bueno Seguimos hacia otro lado Tú nos vas indicando Hacia que otro espacio Podemos pasar Para que la gente vaya conociendo A través de las redes sociales El espacio también De Marlene Aguilar Sale Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias.